El Señor esté con ustedes. Anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. Anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. Anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. Digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho lo que debíamos hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Hoy estamos celebrando el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. Veintisiete, para que entiendan. Algunos quizás no, ¿qué es eso del vigésimo séptimo? Veintisiete, el domingo veintisieteavo. Y él, y en este domingo, pues, el tema central es la fe. En la lectura de la profecía de Abacú, en la primera lectura, dice el autor sagrado, el justo vivirá por su fe. De modo que aquellos que están viviendo una vida de tribulación, una vida de desesperación, de problemas, tranquilos. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. ¿Han escuchado ese refrán? Dice el Señor a Abacú, al profeta Abacú, escribe esto. Grábala en tablillas. Dice, de modo que sea, que se lea de corrido. La visión espera su momento, se acerca su término y no fallará. Si tarda, espera, lo que le dije a su momento. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Tranquilos. Una enfermedad, todo eso es pasajero. Te puede llevar a la muerte, claro que sí, pero te va a abrir una vida eterna. Bendita enfermedad. Si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. Y las promesas del Señor se cumplen. De todas maneras, se van a cumplir. En el Evangelio de San Lucas pasa lo mismo. Los apóstoles se acercaron al Señor y le preguntaron, y le pidieron, mejor dicho, aumentanos la fe. Su fe, la fe de los apóstoles, era muy pobre. Acuérdense de Pedro cuando se hundió en el lago de Genezaret o en el lago de Tiberias, cuando Jesucristo se apareció en medio de la noche caminando sobre las aguas y le dijo, mándame ir a ti. Y en eso comenzó a caminar y se comenzó a hundir. Sálvame, oye, pero si era pescador. Un pescador es un experto nadador, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo se va a ahogar en el mar que ha pescado desde muy joven? Pero la desesperación, eso sucede generalmente en las personas que no tienen fe. Se desesperan muy rápido de lo que pasa alrededor, de los problemas, se agobian, porque no tienen la fe anclada en Dios. Su fe está puesta en las cosas del mundo, en sus capacidades propias, lo que yo pueda dar. Pero eso se va terminando. Mientras pasan los años, la memoria se nos va poniendo más perezosa. Hay cosas que ya no recuerdo. Oye, pero esto acá yo lo he vivido hace, no sé, pues me han enseñado alguna foto. No, padre, ¿se acuerda esta? Veo, no, 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 nada que ver. O sea, yo me veo ahí, ¿cuándo ha sido eso? Cuando usted bautizó a mi hijo, a mi hija. Uy, bueno, me he bautizado ya cuántos niños hasta el día de hoy, ya perdí la cuenta. En el primer año de diaconado y de sacerdocio contaba. Ya van dos, tres, cien. Ahora ya perdí la cuenta. Y el otro día estaba poniendo mensaje y habré bautizado por lo menos unos mil niños, creo. Porque han sido cantidad. A más, quizás, no sé, pero, o más menos, ¿no? Pero la gente en el mundo se desespera por cualquier cosa. Nosotros tenemos puestas nuestras esperanzas en Dios, no en nosotros, que nuestras aptitudes pueden fallar. Incluso nuestro cuerpo, las piernas, las rodillas, las manos, los brazos. No, si puedo cargar esa. Puedes cargar, a ver, y te vas, ah, un dolor en la espalda. Eso pasa. No lo puedes cargar, tienes que pedir ayuda. Y esa ayuda viene de arriba, generalmente. Viene de Dios. Acuérdense que la fe, eso ya nos viene por catecismo, por lo que nos han enseñado de pequeños, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Y un don es un regalo. Él le da a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Es decir, en el momento que a él le da la gana. Ay, padre, ¿cómo dice así, de verdad? Entonces no es justo, pues, porque, entonces, si yo no creo es por culpa de Dios que no me lo dio. Qué cara dura. Qué cara dura. Soy ateo o atea porque Dios no me dio la fe. Oye, pero, ¿no te has puesto a pensar que en otro pasaje dice, bendito seas, no, te doy gracias, Dios Padre Todopoderoso, porque has ocultado estas cosas sencillas, sí, Padre, así te ha parecido mejor. Y se las has ocultado a la gente, a los sabios y entendidos, a los que son soberbios, duros de corazón, y no te has puesto a pensar de que tú eres quizás uno de ellos, que tiene el corazón duro. Por eso es que el Señor nos pide tener la fe como, dice acá, ¿no? Como un granito de mostaza. Un poquito, basta, basta un poquito, pero ni eso tenemos. O las personas que dicen eso, ¿no? Que son caraduras. Tú tienes la fe, Dios, yo no tengo la fe. Hay que pedirla. Es un regalo de Dios, sí, Él da a quien quiere, pero si tú se la pides, con humildad. Con humildad. Entonces, un primer punto sería que la fe es un don de Dios. Y aquellos que tenemos fe, no sucumbimos, no nos desesperamos. Más bien, tenemos confianza en el Señor. No tenemos la confianza puesta en el mundo, en nuestras capacidades. Ese don que hemos recibido muchos de nosotros, porque algunos tenemos más o menos fe, es un don de acuerdo a nuestro corazón. Es como que nosotros tenemos un recipiente, y esto lo he dicho en otras ocasiones también, es el mismo ejemplo que les pongo ahora, porque ahorita no se me viene otro. Salimos con un recipiente en plena lluvia, a la medianoche. De acuerdo con qué recipiente te encuentres, vas a recibir más agua, o vas a juntar mayor cantidad de agua. La fe es eso, con qué lo vas a contener, esa agua. Hay algunas personas que salen con un recipiente chiquito, con una chapita de Coca-Cola, pues vas a recibir lo que has sacado. Hay otras personas que sacan una jarrita, o una jarra más grande de un litro, u otras personas salen con un balde, estos de basura de 50 litros, y con carrito todavía para que no carguen, y lo jalan, son más inteligentes. Utilizan mejores sus capacidades que han recibido para jalar el carrito. Otras personas salen con el mismo recipiente, pero con hueco en todos lados, que por más que estén horas esperando que caiga la lluvia, pues el agua se desparrama por todos lados. Es depende con qué recipiente tú lo quieras recibir. Y ese recipiente se cultiva en la oración. En la oración. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu fe? Puesta en práctica en aquella relación que tú debes tener con tu Dios, con tu Creador. Todos nosotros debemos darle culto a Dios. Y culto público a Dios. La oración por excelencia es lo que estamos viviendo en este momento. La Santa Misa. Que lo debemos hacer todos los domingos. Y es la oración que llega directamente al cielo a través de su Hijo Jesucristo, que está en el altar. Que se está inmolando nuevamente por ti, por mí. Esa oración llega directamente al cielo. Entonces tenemos que estar en misa clavados todos los domingos. No un domingo sí, un domingo no. Todos los domingos. Y adicionalmente a eso, tienes que hacer oración en tu casa. Todos los días. ¿Tú dejarías de comer un día? ¿Dejarías de tomar desayuno un día? ¿O un buen almuerzo? Después de haber trabajado ocho horas, diez horas y venir cansado del trabajo y exigirle a tu mujer, porque algunos hacen eso. Oye, ¿dónde está mi comida? ¿Qué has hecho todo el día? ¿Para eso te pago? ¿Para eso te doy el día? O la, no sé, pues como cada quince días, no sé cómo le das. O de repente ya le has dado una tarjeta adicional de crédito, ¿no? Bueno sería. Y que ella también lo use para sus gastos. Porque bien se lo merece. Todo obrero merece su salario. Pero ella no es ningún obrero, ella es tu mujer. Hay que tratarla bien, con caridad. Pero ese no es el punto de hoy día. El punto es que dejarías de comer un día, dos días, una semana. ¿Y por qué has dejado de orar? ¿Por qué has descuidado tu alma? ¿Por qué? Porque no es lo más importante. No solamente hay que darle comida a este cuerpo que lo pide todos los días y se pone necio, ¿no? Te comienza a crujir el estómago. Mi estómago suena muy fuerte. Por eso es que me voy a la cafetería que hoy día no ha abierto. Algunos ya saben ya. Hay veces el trabajo requiere alimentarnos. Acá trabajamos mucho con el Padre Jorge. Se han dado cuenta, ¿no? Por la capacidad. Hemos subido el peso. Pero el alma es lo más importante. No solamente hay que darle comida a este cuerpo que lo pide. Y hay veces hay que retenerlo. Hay que decirle no. Oye, no, yo no te voy a dar lo que tú quieres. Porque eso se presta para otras cosas. Este cuerpo es rebelde. El cuerpo de todos nosotros. No solamente el mío. El tuyo también. No me señale solamente a, ah, Padre, usted, ¿no? No, todos. Todos aquí. Y por alguna otra cosa nos da. Ya sea el dormir más, el estar marmoteando en la cama, durmiendo más de lo debido, etc. Pero todo eso se combate con la oración. Entonces, el segundo punto en cuanto a la fe es orar, rezar. Está bien, hay que pedir la fe, el sundón de Dios, pero también hay que mantenerla en el tiempo. Sin oración, la fe se esfuma. Si no vienes a misa los domingos, la fe se esfuma. Así como el incienso que hace un momento vino el acólito, con su incienso, y vieron un montón de humo así. ¿Ya no está? ¿Dónde está? Se fumó. Así se fuma la fe cuando tú no rezas. Cuando yo no rezo. Bueno, yo sí rezo. He aprendido. He aprendido. Ahora, mi oración también tiene altas y bajas, pero he aprendido. Y lo hago con mucha, con mucho amor. Porque San Pablo nos dice en la carta a Timoteo que nosotros reavivemos ese don que hemos recibido. Yo lo tengo que reavivar diariamente, no solamente un día y ya me olvido. Diariamente. Porque esta es una lucha, un combate. Y estamos en lucha todos los días. Es la lucha espiritual, la batalla espiritual. Para mantener la fe, hay que mantenernos en lucha. Sacar las armas espirituales. Para darle a Satanás, que es el tentador, su merecido, su paliza. Hay que mecharnos con él. Padre, ¿cómo? Otra vez repito, hay que mecharnos. ¿Y qué significa eso? Pelearnos, pues. Bien que sabes. Es una jerga que se utiliza acá, porque también nos ven del extranjero. Y cuando me llaman y me preguntan, padre, ¿qué quiso decir con esto? Mecharnos es pelearnos, pues agarrarnos a cabezazos con el demonio. Aunque duela. Ya me han salido cachos, ya de tanto darle cabezazos. No, es una broma. Pero sí, tenemos que pelearnos con él. Hacerle la contra. Entonces, para resumir, para acabar esta pequeña reflexión, lo primero, saber que es un don de Dios, la fe. Hay que pedirla, porque él da a quien quiere, como quiere y cuando quiere. En todo momento. Cuando tú se lo pides con un corazón, sencillo, sencillo. Cuando uno va con soberbia, pierde, totalmente. Sale trasquilado, totalmente. Trasquilado. No avergonzarnos de aquel don que hemos recibido, que lo vamos a ir cultivando con la oración. Ese es el segundo punto. La oración hace que nosotros mantengamos la fe viva. Es como una llama que estamos echando a cada rato carbón. O leña. Oye, corta leña. Ese cortar leña que cansa el brazo y te vas a poner sudoso, porque cuando ha cortado leña, parece que no avanza el hacha, ¿no? Pero después cae y cortas en pedacitos. Eso es la oración diaria que nosotros debemos hacer. Esa leña, que vamos a avivar esa llama que algún día se nos encendió en el corazón con el bautismo. Y lo tercero, saber que estamos en lucha, todos los días. En una lucha feroz contra las potestades enemigas, infernales. ¡Ay, padre, qué exagerado! ¿Quién le va a creer? Estamos en casa. La guerra es en Ucrania. Nicaragua. Acá no hay guerra. Sí hay guerra. Cuando el diablo tienta, nosotros entramos en una lucha feroz. Y a veces no nos deja dormir. Es así. Por eso hay que revestirnos de Cristo. Yo en este momento estoy revestido de Cristo. Estoy con mi casuya, tengo mi alba, mi cíngulo, mi estola, mi escapulario de la Virgen del Carmen, mi cruz de San Benito. Y estoy en gracia de Dios. Me he confesado ayer. ¿Tú cuándo te has confesado? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Entonces estás desprotegido. ¿Cómo vas a ir a una lucha, a una pelea sin un arma espiritual? ¿Tú te irías desnudo a una pelea cuando sabes que el otro va a salir con un misil, con una bazooka y te va a destruir? ¿Qué te ríes? ¿Cómo se ríe? Pero es que es así, pues. Tienes que irte revestido de Cristo. Acá hay muchas personas que están así, sin nada, como vinieron al mundo. ¡Ay, qué miedo! ¿Y el demonio tiene todas esas armas? ¡Claro, pues! Por eso yo te invito a que te revistas de Cristo. Sobre todo con la oración, con los sacramentos. Para que esa fe, cuando venga el tentador, se golpee, pues, con un muro así. Un muro. Y dije, ¿y este dónde sacó eso? Sobre todo, agarrarse las armas espirituales. Pidemos a la Santa María que nos ayude a rezar siempre el rosario. Esa arma no falla. El rosario en mano. Ya me he dado cuenta ya. Cuando el tentador viene, saco mi rosario, yo lo tengo en el bolsillo acá. Lo saco y lo comienzo a rezar. Adiós tentación. Que así sea, que el Señor los bendiga. Gracias. 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 Gracias.